Durante años y por diversas circunstancias en la región norte se ha carecido de personal médico especializado que cubra las vacantes en los diferentes centros de salud. Sin embargo, y a través de un reclutamiento masivo esperan resolver ese faltante, tal y como lo expresa José Alejandro Morales Rodríguez, director de la región sanitaria 1 Norte. Uno de los grandes problemas que hay en la región, y lo que en todos los lugares, pero bueno aquí es más apremiante, es la falta de personal. Hay lugares donde trabajan puros pasantes, y lugares grandes, por ejemplo en el Cañón hay varios municipios, sus cabeceras, que no tienen médicos de base, por X, Y o Z. También fue una realidad que ya la conoce el señor gobernador, la ratifica, y va a haber algunas estrategias para poder cubrir estos espacios. Viene gente de selección de personal de reclutamiento aquí a Colotlán, porque se van a hacer exámenes al personal para la negociación de contratos. Después del diagnóstico que les hicimos y les presentamos, nos autorizaron todos sus contratos. Son 40 contratos los que se autorizaron para la región, y además de médicos, hay vacantes de enfermeros y administrativos. Morales Rodríguez se congratuló de la oportunidad que representa el presupuesto asignado, aunque reconoció que la tarea de contratación no ha sido sencilla. Obviamente aquí el problema es que a veces mucha gente no viene. Por ejemplo, yo batallo mucho con personas médicas. Incluso hay médicos que son de aquí de Colotlán, y ni siquiera aquí en Cierro Lines, por ejemplo. El aspecto humanitario, bueno, pues son cosas que yo ya no puedo meterme. ¿Vamos a cubrir al 100%? Todavía no, no falta gente. Pero bueno, digo, antes de un año tener eso, creo que es simple y sencillamente el resultado del compromiso que tiene el mismo señor gobernador, el señor secretario, la doctora Gonzalo Roble, la directora de la OPD, y obviamente, ¿por qué no yo mismo, del trabajo que tenemos asignado aquí en la región? Aclaró que los aprobados serán contratados y el estado es quien cubrirá sus sueldos. Los aspirantes médicos son de la región, aunque también hay de Zacatecas, Puebla y Chihuahua. De acuerdo a sus estimaciones y respetando el protocolo de contratación, el director de la dependencia citada detalló que la selección concluirá en unos días y este mes se consolidará la contratación de quienes resulten aptos para desempeñar dichos puestos. En Colotlán, Señal Informativa, Guadalupe Arceo.